Hoy en Arcos Life hablaremos sobre un nuevo lugar y muy divertido para elegir nuestro outfit. Conoceremos J Boutique de estilo juvenil con diseños únicos. Quédate conmigo porque en Arcos Bosques es donde mereces estar. ¡Comenzamos! Todos los días nos levantamos de la cama, tomamos una ducha y nos ubicamos delante de nuestro armario. Aquí comienza la eterna lucha por decidir qué ropa usar. Según una encuesta realizada en el Reino Unido, una mujer tarda en promedio 17 minutos en escoger qué ponerse. Los caballeros no se quedan atrás, pues pasan aproximadamente 13 minutos al día decidiendo lo que van a usar. Solo 4 minutos de diferencia a nosotras. Si sumas esos tiempos te darás cuenta que al año pierdes más de 80 horas de tu tiempo. Olvida el viejo estilo de combinar el color exacto de tu pantalón con el mismo tono de blusa. Mejor ven a J Boutique, un lugar donde podrás elegir ropa actual que te ayudará a vestir sin complicaciones. Aquí el color está a tu servicio. Todas sus líneas están confeccionadas con diseños de vanguardia y cambian cada temporada. Te aseguro que vistiendo con J Boutique nunca tendrás problema por andar a la moda. Tienen de todo y para cualquier ocasión. El estilo casual que manejan está increíble. En J Boutique encuentras una nueva moda. Una nueva opción para elegir tu calzado y outfit. Soy Michelle León y te invito a visitar Arcos Bosques, donde mereces estar.